esta es la primera máquina que valore de muestro solo para ti entras a mi canal de youtube y en la pestaña comunidad encontrarás un artículo de este martillo perforador junto con su enlace de compra es una maravilla amigos además siempre tienen un descuento muy aplicable en tu compra no perdáis esta oportunidad aquí en el canal de youtube del z hoy vamos a conocerlo y nos vamos a ir también a la zona de trabajo a ver cómo trabaja este martillo perforador cuatro funciones en uno donde perfora caladra y pincela una maravilla amigos la verdad os lo recomiendo adelante con el vídeo esta es la primera máquina que valore de muestro solo para mí 1500 vatios tiene de motor este martillo perforador que viene con un práctico maletín junto con sus accesorios correspondientes vemos su desempaquetado y seguido nos vamos a la zona de trabajo a probarlo un martillo perforador de alta potencia gracias a su motor de 1500 vatios os comento los accesorios que trae ya luego conocemos más en profundo la máquina perforadora nada más abrir el maletín nos encontramos muy importante el manual de usuario el manual de instrucciones os recomiendo leer todo antes de su utilización viene con tres brocas diámetro 8 10 y 12 milímetros un cincel plano un cincel punto y agudo un portabrocas recambio de escobillas de carbón grasa lubricante y una cubierta antipolvo esta es la primera máquina que valore de muestro solo para mí y e estas y la y y i y y e y Gracias por ver el video. Esta es la primera máquina que valoro y demuestro solo para ti. Potente y robusta máquina con un selector para cuatro funciones. Taladra, perfora y cincela en distintos materiales. Cemento, piedra, metal. Su funcionamiento es muy sencillo. Tenemos su interruptor y botón de fuerza de velocidad. Escoge con el selector la función que más se adecuade a tu trabajo. Por aquí más abajo podrás cambiar las escobillas de carbón. En la cubierta podrás lubricar la máquina. Lo mejor de todo es lo fácil que se ponen sus brocas en su portabroca. Una colección llamada SD Plus. Yo creo que lo más importante ha quedado claro. Cualquier duda es ponerla a la línea de comentarios. Os dejo en la caja el enlace de compra. Y nos vemos en la zona de trabajo. Esta es la primera máquina que valoro y demuestro solo para ti. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video